Bueno, nos encontramos en la unidad 31 de Florencio Varela, así se mantiene la unidad, se mantiene con una represión, se mantiene con corrupción, el Servicio Penitenciario impone normas de represión para otros internos, nos dieron la vialidad para que nosotros atentemos contra el pabellón número 11, el jefe penal Rodríguez, de que nosotros atentando contra el pabellón 11, va a lograr romper el pabellón 11 y poder hacer un pabellón de artículos, así es como nos hacen imponer, eso es un tiro con una arma casera, así es como se maneja la unidad, así es como se está manejando, nos propusieron tirar tiros adentro del pabellón 11 para los internos del 11 se vayan de traslado, ahí está el agujero de la bala, ahí está la salida, nos están manejando de esa manera, queremos que se tomen migas en el caso, por favor mostrar el arma, mostrar el arma, así es como el Servicio Penitenciario de la Unión Número 31 se está manejando.